En este capítulo, Andrea y Mr. Fox aprenderán de dónde viene el queso en una aventura en la granja. Este episodio tendrá mucho aprendizaje sobre las vacas y las cabras, y además habrá mucho movimiento corporal como siempre. Este es el tipo de programa para verlo con algo de espacio alrededor, pues siempre se trabajará la psicomotricidad a lo largo de la trama. A partir de este episodio, brindaré siempre una herramienta psicológica para el día a día de los niños. En este caso, aprenderemos a respirar para calmarnos cuando nos sentimos molestos o tristes. Si practicamos la respiración cuando estamos contentos, ya sabremos hacerlo cuando nos sentimos tristes o molestos. También hay una nueva adición a este y futuros episodios, una pequeña sección para aprender algunas palabras en inglés, ya que Mr. Fox nació en Estados Unidos y sabe dos idiomas, español e inglés. Espero les guste y como siempre estará lleno de bromas y ocurrencias de este zorrito peculiar.